Hola, mi nombre es Clara Lampi, soy secretaria de la carrera del condado del Instituto Bullich. En este video vamos a explicar un poco los requisitos para postularse a la maestría del sistema de espacios. Los requisitos para postularse son ser egresados de una universidad nacional con título de al menos 5 años en áreas de ingeniería, de ciencia exacta o equivalentes. También pueden postularse extranjeros que tengan títulos equivalentes a la Universidad Nacional de Córdoba. La documentación que se tiene que presentar es el documento nacional de identidad o el pasaporte en caso de ser extranjeros, el título de grado, el analítico de las materias de realidad en la carrera, el currículum vitae, anexando la documentación de respaldos mismo, una carta de presentación dirigida al director del Instituto Bullich, dos cartas de recomendación y un plan de trabajo abierto. La modalidad de postulación en este primer llamado a la carrera es a través de la postulación a la beca completa de CONAN, que tiene una duración de dos meses. Toda esta postulación estará sujeta a una evaluación de los antecedentes presentados, a la realización de un examen de lectocomprensión del idioma inglés y de un examen técnico de conocimientos básicos de física y matemática.